No soy orgullosamente de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, sino porque Tabasco es el estado más tropical de México, y por lo mismo y por su historia es el estado de los estados más liberales del país. Ahí, por ejemplo, en la última elección el PAN no llegó al 2 por ciento, no tiene registro, porque en mi tierra, en mi agua, no somos conservadores. Segundo lugar, en postura liberal no conservadora, Guerrero. Pero eso es otra historia. Miren Chiapas, un millón 51 mil, también haciendo un gran esfuerzo. Aquí, lamentablemente, perdieron la vida tres personas porque se derrumbó un camión que llevaba ciudadanos, personas a votar en San Fernando, cerca de Tuxela Gutiérrez, nuestro pésame a sus familiares y se están atendiendo los heridos. Pero todo esto también motivado porque alejaron muchísimo las casillas, con el propósito de que la gente no participara.